Muy buenas señoras y señores, estamos en el Aulas 2, vamos a continuar, lo vamos a cargar aquí la partida, el accidente, dificultad normal, lo estuve probando el otro día, con la nueva forma que estoy poniendo de grabar esto, ya se como era para grabar como lo hacía antes, ya estoy usando el programa que suelo usar siempre, debería de verse la webcam, aunque no me la veré yo dentro del vídeo, ya estuve haciendo pruebas el otro día y se me oye y todo el rollo, de forma normal. Es que hace un montón de tiempo que no he hecho este programa y hace como 3 días o 4 que no grabo nada de esta Aulas 2, he preferido cargar la partida desde aquí, bueno, ¿os acordáis que se dijo eso de Dios no podrá conmigo? No sé qué, bueno, estamos aquí metidos en la mierda, creo que no tenemos cámara, ah, no sé, o sea, no sé, está pasando la verdad, ah, es verdad, que nos caímos desde ahí arriba por los tablones, ¿no? Y ahora, ¿qué hay que hacer? Ah, por cierto, en el anterior vídeo estaba tapando, espérate un momento, es que no sé cómo... Vale, no estoy tapando nada en principio, vale, a lo mejor ha aparecido el... Vale, perdón, perdón, a lo mejor ha aparecido el menú ahí del programa de grabación, de XSplit, pero ya está, ya debería de estar... Es que pensaba que estaba tapando el ojo y los puntos rojos esos, ¿los veis ahí arriba a la derecha? Pensaba que estaba tapando eso también, que lo estaba tapando en el primer vídeo y no me di cuenta y por eso pido disculpas. Así que nada, vamos a... vamos a ver qué podemos hacer. Me fui a una puta mierda, tengo que acordarme de los controles, tengo que acordarme de morir, ¿eh? De eso hay que acordarse también, que morir era una de esas cosas muy... muy suculentas en el anterior vídeo, vale, por aquí. Vale, si tengo la cámara... no sé cuál será el límite de pilas, ¿eh? En el primer aula serán 10, en este ni puta idea. Bueno, para mirar el... Sí, sí, vale, para mirar las pilas, el bolsillo, tenemos 3, vale. Ah, vale, mira, por aquí. Espera, por aquí el espacio, vale. Encuentra el link, no sé qué, no sé cuánto, coño, ya volvemos a los exteriores. Bueno, en este aula parece que lo más cancerígeno son los exteriores, ¿verdad? Así que vamos a ver... Vamos a ver si se me oye bien también en este vídeo, por cierto. ¡Ah, el micrófono, tío! Esto es un añadido nuevo de esta aula también, en el primer no existía ningún micrófono, tío. Es completamente nuevo, hombre. ¿Se oye gente por ahí? ¡Dios! Pero la velocidad en la que me disminuye la batería, ¿qué? ¿Me disminuye más rápido? Bueno, claro, es que tengo combinadas. La visión nocturna y el micrófono, y eso me gasta la batería en que flipas. Bueno, pues espero que se me escuche bien en este vídeo, porque no he modulado el volumen ni nada. Solo que lo tengo un poquito bajado en el programa de grabación, espero que eso baste. Es que si no tengo alto el volumen de este juego, no lo vivo igual, ¿no? No se disfruta igual un juego de este... Hostia, ¿y este pueblo de aquí? No se disfruta igual un juego de este género, con el volumen bajo que con el volumen alto, ¿sabéis? ¿Ese tío es un enemigo? Vale, vamos a quitar el micro por ahora, porque esto es tona de batería que flipas. Hola. Hostia. No eres un enemigo, ¿verdad? ¿Derecha? Oh, fuck, no. Me ha visto. Me cago en todo. Dios, venga. Enseñamiento, enseñamiento. Me ha atravesado la mano y todo. Dios mío, ¿cuánta gente hay? Ah, ¿dónde estoy? Ah, vale. Por ahí, ¿no? Qué mal lo vamos a pasar en este juego. No sé cuántas veces voy a morir. Las tenemos que ocultar a través de plantas y todo, ¿sabes? En el aula, según eso no era necesario en la vida. A ver, usando el micro, supongo que no me detectan, ¿no? ¡Qué susto, tío! No sabía que me habían visto ya. No sabía que me habían visto ya, tío. ¿Quién me ha visto? Estaba el de la silla y luego había otro tío más adelante, ¿no? ¿Me ha visto alguien detrás o algo? No acabo de entender lo que acaba de pasar. ¡Ah, mírala ahí! ¡Cojones! ¡Cierra la puerta! ¡Pestillo, pestillo! ¿No puedo echar el pestillo? Sí, mira, cerrar. ¡Soy un mago! ¡No, no, 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 no! ¡En la cama! ¡En la cama! ¡No, no, no! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡Joder, la puerta está hechada abajo! Eso sí, aquí no abren las puertas normal. Si las he hecho un pestillo, no, no. Aquí les dan una patada y a seguir. Madre mía. Este Aulas no tiene nada que ver con el primero, tío. ¡Nada de nada! Aquí la técnica del correr del primero, ¿cómo que nos olvidamos, no? Salvo a ratos. ¿No puedo entrar por la casa esa, verdad? Que me dé igual lo que digas en la sangre. ¡Joder, las plantitas! ¡El maíz! ¡Vamos! Sigue, corre, corre, corre... ¡Hostia! ¡Ah, vale, 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 vale! Tenía que ocurrir eso, era un evento, menos mal. Pensaban que me habían pillado otra vez, tío. Que sigo, aparte, yo tengo que escapar de aquí. Vale, ha habido un guardado, menos mal. ¿Por qué iba a tener que preguntar algo a esta gente que es tan colerizada? Vamos a pasar de... ¡Hostia, espérate! Mira, me voy de aquí, porque... Capaz que si me quedo a escuchar ese discurso, no sé. Una luz cegadora me mata, apuestos, ¿no? Me alegro de que el micrófono no sea fácil de usar. Gasta mucha batería, pero bueno, es fácil de usar. Hostia, ¿es una casa encantada? ¿Qué cojones? O es una iglesia, ¿no? Vale, espérate, tenemos que grabar eso de allí. Vale, ¿y cómo era esto? Estabular. ¡Vaticano de campo! Es una iglesia, vale. Vaticano, iglesias, todo eso, ¿sabéis? No es posible. La verdad de Dios está aquí. Ven a la iglesia. Lo que no sabrás es la gente que sabe que Lynn está ahí. Ah, ¿no se puede entrar por aquí? ¿Entonces? Ah, por aquí. Esto recuerda al manicomio del primer aulas, tío. El comienzo del primer aulas. A ver. Nah. Lo del micrófono yo no sé en qué momento será recomendable usarlo, tío. Ah, espérate, no puedo entrar por aquí. ¿Por aquí? Nope. Vale, pues la puerta entra abierta, ¿no? Otro documento. El Evangelio de Sullivan Knoth. Capítulo... ¿99? Josh Valle. La fuente esta me hace difícil leer este documento. Siete. Se aproxima la apertura del infierno y el aire de la noche canta al son de los filos triturantes en la matrona. Ocho. Y el enemigo, temeroso incluso en su prisión, expandió su mal para llegar al corazón del discípulo más querido y de mayor confianza de Sullivan, cuyo nombre era Val. ¿No? Era Val. De corazón sin... Sin coincidar, ¿no? Dice ahí. Y de espíritu porfiado. Nueve. La mente de Val cayó entre los malditos y odió a Dios. Por lo que se lió con el enemigo y se bañó en la semilla del cordero de ojos de araña. Joder, me cuesta leerlo, en serio. Diez. Val traicionó a la puerta del templo. A Dios. O incluso a Sullivan, no. Y... Ah, vale. E incluso a Sullivan, no. Quien había amado de verdad y estaba destinado a guiar a los elegidos hacia la salvación. 11. Y Dios dijo, dejad que Val y todos los herejes sufran un millar de torturas y que sufran siete veces siete. Siete veces siete. Siete veces... Ah, vale. Siete veces siete y continúa aquí, ¿no? Su dolor. Su dolor, dice, ¿no? O el dolor, o algo así. Eh, luz se... ¿What? Luz se avergüencen antes de la muerte y en la eternidad posterior. Dios, tío. No me pongas una fuente así, que parezco un niño de cinco años leyendo. Me cago en la hostia. ¿Cómo me ha costado leer este documento? Joder. Ponme un documento... Ponme la misma fuente para todos los documentos, ¿no? Yo sé que es más realista que me pongas diferentes tipos de fuentes en cuestión de quién escriba un documento, ¿vale? Pero no sé, ¿una fuente así? Oh, parece que le hubiera escrito... Parece que le hubiera escrito un médico el documento este, no me jodas. Ok. No creo que vayas a salvar a nadie, pero si tú lo dices... Aquí hay mucho loco paranoico, ¿eh? Como en el primer aula. ¿Es pero aquí abajo? Te pinta de que sí, pero espérate a ver. Si encontramos algo... Esto de... Tengo que dominar lo de agacharme y lo de arrastrarme, tío. Que me confunden los botones aquí. No, no, no. No quería pasar entre la pared, coño. Vale, vamos por allí y ya está. Lo que me costó es cubrir uno de estos huecos en el primer vídeo, tío. Ah, muy bien. Hay que buscar llaves. Esto es a los primer aulas que había momentos en donde teníamos que buscar objetos secundarios para poder continuar. Wow, que todo. Secundarios no, o sea, teníamos que... No sé, a lo mejor en un momento dado teníamos que activar tres válvulas. Mira, otro documento. Paul, como tú... Paul, como tú sueles hablar con papá Noz, te ruego que le cuentes una historia preocupante. Espero que sean solo mis miedos, que no sea nada real. Val, el jefe de sus diáconos, vino a verme esta mañana antes del amanecer. Tenía una oferta que hacerme, aunque no la detalló completamente. Val actuó como si me estuviese ofreciendo algo secreto y de naturaleza sexual. Val, pero por lo que sé de Val y de su carácter me asusté mucho y no pude aceptar semejante invitación. Val no quiso explicarse mejor y me dijo Hay lugares en nuestros corazones a los que papá Noz no puede llegar. Aunque lo cierto es que Val parecía tener un mayor interés en otras partes de mi cuerpo. Le pedí a Val que me diese tiempo a pensármelo y que regresase esta noche. Lo hice con la esperanza de que Noz envíe a hombre ese carácter firme para ser testigos, en lo que sospecho que pueda ser una blasfemia y una traición. Y por supuesto, para que te vi... ¿What? Ah, vale. Y por supuesto, para que la eviten antes de que se haga daño alguno. Espero que papá me pueda ayudar, puesto que estoy... Puesto que estoy muerta de miedo. Otra vez un documento que tiene sangre justo en la esquina inferior izquierda, ¿eh? ¿Os acordáis de un documento en el primer vídeo que tenía sangre por el mismo sitio? Ah, nos podemos asomar por los bordes y todo. Mola. A ver, ¿es esto la llave? Esto es... Uh, una linterna. ¿No podemos coger la linterna? ¿Really? Molaría, coño. Tendríamos una alternativa a la linterna. ¿Quién sabe? A lo mejor esa linterna tiene una pila acoplada o algo. Pero no quiere coger... Ah, mira la llave aquí. Sin más... No me interesa ver los objetos recopilados. ¡Hostia puta! ¡Tío! ¡Me cago en la puta! Llevan dos sustos, ¿eh? Llevan dos sustos y no llevamos nada de vídeo. ¡Me cago en tal! Y eso que ese tío no era ninguna amenaza. Me estoy dando más sustos que en el lado de los 1 notablemente, oye. A ver, a abrir. Estamos como en un piso de arriba de la iglesia, ¿no? O sea, que investigar, digamos que es más o menos recomendable, ¿no? Para documentos, para llaves... ¡La puta de satán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! No se andan con chiquitas, ¿eh? Puedes meterte... No me jodas que hay que esconderse en una mano ahora sí o sí. Vale, si el pestillo está cerrado, eso... Vale, vamos a ver. Si hay un pestillo activado, por lo visto hay un brillo señalándolo, ¿no? Me parece correcto. Y los documentos igual. El Evangelio de Sullivan... ¿Por qué se hañan ruidos raros sin venir a cuentos? De Sullivan Knoth. Capítulo 11.7. Pregunta, punto, no sé qué. 7. Ahora que la apertura del inf... Un momento, ¿esto no? Es parecido al de antes, ¿no? Creo que sí, que es nuevo. Vamos a ver. 7. Ahora que la apertura del infierno estaba próxima y se acercaba cada vez más a ellos, el aire se llenó con el cántico del glorioso himno de papá y con el... Y con el joder. ¿Y con el joder? ¿Qué? Y al aire de la noche canta el son de los filos triturantes de la matrona. Ah, esto es un documento modificado. Es el documento de antes, pero como medio modificado en algunas partes, ¿no? Sí, fuera ahí, antes del 9. Bien, 8. Eso, Satanás, aunque estaba atrapado en el infierno, penetró en el corazón de Valsi. ¿Esto es lo de antes? Me dice 12. Y Dios dijo, dejad que Vali todos los herejes sufran un millar de heridas y que sufran 7 veces 7 ese dolor antes de morir durante toda la eternidad. Y vergüenza. Eso es un añadido, ¿vale? Eso no estaba en el documento original. Lo que está en mayúsculas, en grande, eso no estaba en el documento original. Pero bueno, a grandes rasgos, eso es el documento de hace un rato. El del piso de abajo. El armario ese, ojo, ¿eh? Eso lo digo, eso. Eso a cameras put... ¿Hay alguien siendo torturado aquí? No podemos hacer nada por evitarlo, parece. Pues que te torturen más, venga, maja. No puedo hacer nada por ayudarte, yo que sé, el juego no me deja. ¡Salta! ¡Suéltate, hombre! Hostia, me he hecho daño, ¿no? Tan rápido hemos salido de la iglesia, Riden. ¿Estás bien? No. ¡Es la chica esta de antes, la que estábamos buscando a Link! ¡Sí! ¡Tenemos que correr! ¡Ahí! ¡Hostia, nos han encontrado! ¡Corre, primo, corre! ¡No! Ahora sí que la cosa es correr, ¿no? Porque aquí nos tienen que descubrir si así. ¿Por qué tienen los ojos tan blancos, coño? ¡A cualquier lugar, pero aquí! Parece que hubiera sido víctima de una ola de radiación inmensa. Oye, que me estoy moviendo solo, ¿eh? Ahora no estoy haciendo nada yo. Se está moviendo solo el personaje. Me está viendo... Me está llevando de la mano, esta tía, ¿vale? ¡Nos controla! ¡Y por eso no puedo controlar yo a mi propio personaje! ¡En vez de controlar yo, el jugador! ¡F***! ¡Esta tía es la que nos controla ahora, ¿vale? Yo no estoy a los mandos, lo está Link. ¿Y por qué te...? ¡Ay, Dios mío! ¡Que le han hecho algo a esta tía! ¡Para! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Para! 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 Sobrevivido! Y eso que nos hemos estrellado de un helicóptero, ¿vale? Pero sí, sobrevivimos. No sé si es que hemos salto en paracaídas o qué, pero hemos sobrevivido. ¡No puedo hablar de eso! ¡Para! 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 ¿Cómo que niños? ¿Qué cojones? ¡No creo que hayan precisamente niños por esta área! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Guardando! Vale, no me muevo yo todavía, ¿eh? ¡Sin manos! ¿Qué? No estarás embarazada, ¿no? ¡No te habrán embarazado! ¡Porta el diablo en su vientre! ¡Pero qué cojones! ¡Oye, Lee, me estás asustando, ¿eh? ¡Vamos a ir de aquí! ¡Vamos a ir de aquí, por favor! ¡Polera! ¡Sí, claro! ¡Nos vamos a ir de aquí! ¿En cuánto llevamos el juego? ¿Ahora? ¡Nos vamos a ir de aquí ya! ¡Venga, en cinco segundos nos vamos! ¡Nos teletransportamos ahí con un poder, ¿vale? Como si fuéramos magos o algo hostia puta! ¡Ya nos he encontrado otra vez! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja a Dios, la primera persona que me tocó y me pierde sus ojos! Creo que te los van a arrancar a ti primero, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Secuestro! ¡Seguérdate! ¡Seguérdate! ¡Jajaja a Dios! ¡Lynn! ¡Joder! ¡No, tú! ¡No! ¡No! ¡Eres malditos! ¡No! ¡Seguérdate! ¡No! 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 ¡Lynn! ¡Lynn! ¡No! 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 ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí! Me han dado una patada más bien, pero bueno. ¿Qué le han hecho a Lynn, tío? No se la ve, ¿no? ¿La están mordiendo? ¿La está mordiendo al cuello? No. ¿Están mordiendo a alguien, no? No. ¡No! ¡Seguérdate! ¡Lynn! ¿Qué? ¡Seguérdate! ¡Maldito! ¡Espéjate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por macho que se la ve! ¡Ah! ¡Lynn! ¡No! ¡Qué fue! ¿Espéren a la aldea? ¡Espérense! 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 ¡Uy! ¡Espérense! No sé. ¡Las agarré la mina! ¡Hecho así! ¡Umm! ¡Estás muy sabrosa, hija! ¡Ulllllllllllllllllllllllllll! ¡Te comería todo el ganño! ¡No se ose! ¡No, no, no! ¡A mí también no, hombre! ¡A mí también no! ¡Ugh! Sí, mi amor. ¿Qué dices? Oh... ¡Nos tenemos que... Creo que te veré de nuevo. ¡Oh Dios mío! ¡Lil! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Por qué fueron? Se llamaron heretics. Se llamaron a Lynn madre. No es solo el culto. Es... ¿Qué le han hecho, tío? ¿Qué le han hecho, tío? Ah, no está, no es Lynn. ¿Y Lynn se lo han llevado? No sé, pero me suena que se lo han llevado a algún lado. Madre de amor hermoso. ¿Cómo está el juego nada más a empezar? Muy bien, eh. ¡Qué guapa el agua! Oye, todo esto está muy bien optimizado. El juego en su presión para PC, eh. Sí. La verdad es que me lo esperaba mucho peor. ¿Qué queréis que os diga? No, 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 no. Va tremendamente bien. No me pueden ver, de verdad. Me cago en la puta. Con lo mal que se me da sigilo. ¿Otra por aquí? Cómo no. ¿Odón rodeado por fuera? Obviamente no. ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Hostia puta! ¡Otra vez la luz esa destellante! ¡Qué demonios! ¡Uh! Vale, tenía que ir por ahí, ¿no? A grandes rasgos. Estamos en una escuela de repente. ¿Por qué? ¿Es el aula de música? Mira los corchetes. Los corchetes tres, cuatro... Bueno... Seguramente estás dentro de un sueño. Como en el inicio del juego, de hecho. Que aparecíamos en la escuela también. En los pasillos en la escuela. Ahora estamos en aulas. Creo que había... Creo que había quedado claro en la sala anterior, ¿vale? ¡Creo! No sé. Es la traducción de lo que pone en la pizarra, ¿vale? Lo está diciendo. No sé qué hacer. Estoy muy, muy desculpa, Jessica. Bueno... Recuerdo esto. Es una frase. Está como un muestro. Simplemente, ha visto. Sé que lo veo. Sé que lo veo. Pero... No sé, lo veo. Pero no puedo vivir... Lo sé. Lo sé. Quizás... No sé. Ah, es una foto ¿Lin quién es? ¿La de la derecha? ¿O la de la izquierda? Ah, es que era cuando... Sí, cuando éramos niños, tío Vuelvo a estar el cuarto, ¿un cuarto de qué? ¿De la ESO? ¿Cómo es en América, tío? ¿Un cuarto de...? No sé En Latinoamérica sé que le dicen la prepa Bueno, lo de la prepa es la preparación Para la universidad, puede ser En América no sé cómo se le dirá Esto, ¿cuarto de qué? ¿Cuarto lo que vendría a ser? Eso en España, supongo Me cago en todo, claro No me dejan salir ¿Para qué? Ah, por aquí sí ¿Y por el otro lado no? ¿En serio? Tenemos que acotar aquí Responsabilidad, responsabilidad Pues me voy para atrás No quiero tener responsabilidad Respeto Ay, ay, ay Es la imagen que tuvimos al inicio del juego, tío Tengo que tener la internet encendida todo el rato, tío Niños, ¿no? Área restringida Solo personal autorizado Así que no puedo entrar por aquí Ni siquiera me permiten interactuar con esa puerta ¡Tolerancia! Eh... Sálvate a ti mismo ¡Oh! ¡Perseverancia! Eh... Sí, lo de antes Me han echado hacia atrás, ¿eh? Creo La salida No llegaremos a la salida Ya veréis Confidencial O confidencia O algo así Confidencia O confianza Confidencia creo que es confianza Bien, he salido de la escuela Se ha terminado el juego Yujo ¿Se imagináis? Coño Está nevando Pero a lo bestia Parece que estuviéramos en... No sé, en diciembre Por lo menos Ah, un ambiente muy gélido No creo que podamos hacer mucho Ahora mismo por aquí, ¿no? ¡Oh! Se ha abierto mágicamente esta puerta Pues vamos a salir ¡Ah, muy bien! Se resquebraja el hielo Y me caigo ahí abajo Bien, bien, bien Todo está en su punto, ¿eh? Todo ha salido tal y como esperábamos No Ahora me despertaré del sueño El foráneo, el foráneo El guardabosque No Claro, tendría sentido, ¿no? Porque estamos en un bosque A lo mejor no se está confundiendo Con el guardabosque Eso, ¿quién eres tú? ¿Qué quiero decir? ¿Estás uno de ellos? ¿Y en qué lado estás uno? Ah, vale Ya no puedo mover bien la cámara Es que no me puedo mover rápido Yo tampoco No, no No, no Se ve mucho que mantenga la fe Pero no eres uno de esos otros No soy yo, ¿no? No soy yo, ¿no? Estoy viendo borracha en el juego ¿Cómo está? ¿Cómo está? Joder La verdad es que es para lamentarlo Joder, ni 15 años ni le hacen eso Estoy dolido de lo de la nieve todavía O de despertarme del sueño Tío, ¿por qué? ¿Por qué se les ponen a todos los ojos en blanco? De igual que sean enemigos o que sean compañeros Todo el mundo los ojos en blanco El juego cuando se deja ver Es bastante bonito, ¿eh? Las cosas como son Estoy mirando a ver si hay objetos o algo No, no, no puedo examinar mucho por aquí Tiene bastante historia el juego, ¿eh? Mola Hombre, para contar toda tu vida seguramente necesitarías horas Uno no cuenta su vida en cinco minutos, no sé Puede hacer un resumen, pero Contarlo de forma exacta Su vida, como que no puede A ver, ¿quién es tu mujer? Lynn, puede ser Yo no sé si está bien o no, la verdad ¿Qué quieres que te diga? Oh, gracias a Dios Gracias a Dios, gracias a Dios Si el protagonista quiere mentirle en caso de referirse a ella Pues vaya a él Yo le diría la verdad Oh, oh, hola Hola, ahí Me duele la cabecita Exactamente Tengo que recuperarme, tengo que recomponer Todo mi ser Voy a dejar de las verduras Espera un momento No, no hay nada, ¿no? Vale, vamos Y en este video Sigue siendo mucho más rápido que en el anterior También supongo que durará menos, ¿eh? Los seleccionos aquí Te mantienes seguro Pero no me puedo curar ahora, ¿no? ¿O sí? Espérate No me dejan curarme, así que No lo haré Si me dejaran curarme, me curaría Ah, aquí tengo que dormir Qué raro ¿Haremos parte ese día en esta aula? Lo dudo mucho Va a pasar algo Para evitar que duerma, ya veréis No creo que voy a poder dormir Bueno, claro, aquí en la vida real Lo más lógico sería dormir hasta el amanecer Del día siguiente O hasta el mediodía del día siguiente o algo así, ¿sabéis? Pero aquí va a pasar algo Que me va a impedir descansar como Dios manda Y vamos a tener que seguir En mitad de la noche a lo largo del juego Seguro, vamos, este tipo de juegos de terror Son así Sí, yo también tengo miedo Bueno, de saber, no, porque no lo sé De mirar a ver ¿Qué va a pasar? Ahora no ¿Veis que algo me iba a despertar? Y algo va a pasar Mira, 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 mira Ya están viniendo a buscarnos Lo sabía Estaba clarísimo A lo mejor el protagonista habrá descansado ¿Cuánto? Una hora, dos horas, tres horas a lo sumo Y ya está Y seguiremos de noche Y habrá que hacer algo Para escapar Y no sé por dónde escapar Ojo, ¿eh? Vale, por donde se acaba de romper el suelo, ¿no? Mira, 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 mira Se lo están cargando, tío Venga ¡Venga! Tú singt时k ¡Dios! A eso se le llaman a muerte violenta y lo demás son tonterías ¡Dios te quiere y dice si lo acabas de matar! ¡Claro que sí! Le vas a dar el golpe de gracia ¡Hombre! Mira el lado, bueno, va a ser una muerte rápida, ¿vale? No va a ser una muerte lenta y dolorosa como podría haber sido Al menos te he matado ahí de una forma veloz ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues eso Dentro de lo malo ha sido una muerte Pues... Que te ha llegado en un momento, pues eso Rapidito, 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 venga He quitado unos tablones, ¿eh? No sé por qué, pero he quitado unos tablones Y se ha ido el tío, creo Oye, para qué coño he quitado los tablones, tío ¿A subir por aquí? Ah, pues sí Se ha ido, tío, qué raro Pensaba que iba a estar por aquí buscándome, pero no Una capilla, ¿eh? Interesante Bueno, vamos a ver ¿Cuál es el límite de vendas que podemos llevar? Cuatro, no, tres ¿Tres nada más? Y pilas me queda una, creo, nada más Estamos un poco en la mierda, ¿eh? ¡Eh! Hay una pila ahí Ya no estamos tan en la mierda Y un documento, no lo había visto Paul Tienes que decirle a papá que Annalie está enferma Lo cual es cierto Puesto que se ha ido a vivir con su madre Y con el resto de los agostados Estaba muy enferma Y sus heridas eran demasiado graves Como para examinarlas Así que le envié allí Era lo único que podía hacer Ten claro que no lo hubiese hecho Si hubiese otra opción Ya que yo amaba a esa joven Más que a mi propia vida O a que cualquier otra cosa No sé por qué iba a pensar papá No sé por qué iba a pensar papá Noz Que estoy mintiendo Pero tienes que convencerle de la verdad Con cariño a tu primo Ethan Vale, supongo que no hay mucho más, ¿no? Bueno, el cariño No lo han tenido mucho A la hora de matar a este hombre A ver si os lo digo Ah, mira, se han abierto las puertas estas Que antes estaban bloqueadas ¿Os acordáis? Así que ahora podemos ir tranquilamente Bueno, tranquilamente no podemos ir, ¿vale? Pero podemos ir por aquí Que ya es un paso Antes no podíamos ni siquiera ir por esta zona Vale, puerta cerrada con candado A mí no nos podemos ocultar dentro de estos barriles Pues eso no se podía hacer en el primer aula Ya os lo digo Otra pila No sé, me imagino que no es por el final del muelle este Vamos a retroceder Y vamos a buscar otro camino Aunque creo que no lo Creo que no lo hay, ¿eh? Así que vamos a tener que ir a nada A algún lado Bien Ah, vale Es que está todo el rato oscuro Así que tengo que llevarle a la cámara encendida Con la visión nocturna todo el tiempo, tío No es algo que me agrada en exceso Pero bueno, hay que hacerlo A ver, coño Vale, vale Que nadar hacia el foco ese, ¿no? Hacia la casa esa Supongo, no sé Ah, mira ¿En serio? No sabía que nadar tuviera un límite, tío Habérmelo comentado la primera vez que nadé, mierda Ah, es un predicador Vamos a intentar pasar de él Como si no existiera el predicador ¿Puedo encender la linterna bajo el agua? La cámara ¡Quiero salir! ¡No me dejan! No me gusta el tema de que haya agua, tío Menos en un juego como este Es que no sé No sé muy bien qué hacer A ver Coño, la puta barca esta Me está bloqueando Oh Ah, por allí, ¿no? Sí Vale, las luces pueden ser pistas visuales Por lo que estoy viendo Sí, vale Ahora hay que cruzar el puente este para llegar allí Amigo Entiendo Gracias, señora Farola Gracias Si no llegue a ser por usted Probablemente todavía estaría perdido en el mar Como si fuera un pez Fuera del agua Fuera de su hábitat Esto se puede grabar, ¿a que sí? ¿No? Qué raro Herejía, dice ahí Coño Sí Se puede grabar Lo suponía Ay, 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 ay A la izquierda oigo cosas raras Ya os lo digo Pero se estoy mirando el cartel No la parte donde está clavada la gente Una niña ¿Cómo identificas que es una niña? Desde ahí No sé Oh, me puedo arrastrar No No creo que pueda A lo mejor puedo entrar a la casa esta Hostia Son como unos campos de maíz No Los de aquí delante Al parecer Vamos a pasar a una zona radicalmente distinta Dentro de poco Capítulo 5 1 Y observé ¿Hay alguien ahí? Capítulo 5 1 Y observé Un remolino surgió Dentro de las sombras de la noche Un fuego giró hacia su propio interior Quemándalo todo en todas direcciones Según avanzaba hacia el centro Y absorbió la luz de las paredes en mi habitación De tal modo que me agarré a un vacío Que brillaba con colores arco iris Y fluía como aceite sobre un espejo negro 2 Miré pese al dolor Y observé Dentro de las llamas del fuego interior Surgió una especie de criatura Una figura tan parecida a un hombre Como un círculo a una esfera 3 El mismo modo que una muestra de una esfera Crea un círculo Una muestra de esta criatura Crea un hombre 4 Tal era su apariencia 4 Tal era su apariencia Tenían el aspecto de la agonía de Jesucristo En la cruz Y en el pecho Y en el sexo Y en el pecho Y en el sexo Tenían el aspecto de nombre 5 Y sus caras Eran numerosas Y se fusionaban unas con otras Un millar de ojos Y una sola boca Con alas y mandíbulas Inseparables a simple vista Y el propósito de De los ojos Y el propósito de las mandíbulas Era en ambos casos Alcanzar un consumo perfecto 6 Tales eran sus caras Pero un momento después Eran los huesos De los cuatro caballos Del apocalipsis Pero también los huesos De los jinetes 7 Y al momento siguiente Y al momento siguiente Sus caras eran Los órganos sexuales De los ángeles Y al momento siguiente Una hoguera de llamas Con voces Que cantaban con una belleza Que derretía la mente Y en el momento posterior Un reflejo de cristal Plateado 8 Puesto que sus caras Eran todo eso a la vez Y las alas se unían La una a la otra Al aletear Un aleteo Que detenía el tiempo Y me impedía Puesto que sus caras Eran todo eso a la vez Y las alas se unían La una a la otra Al aletear Un aleteo Que detenía el tiempo Y me impedía respirar Bien El predicador Ha desaparecido Ya no está Vale Digamos que No El tío ya no forma parte De nuestras vidas Bueno No creo que tardemos Mucho más en dejar el vídeo Ya veremos Es que hay que embarcarse Directamente En los campos de maíz Esto es una área nueva Tío Ya hemos salido del pueblo De las paredes Aquí no hay paredes Aquí hay plantas Pero Oh Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios No 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 Coño tío Estaba delante Pensando Vale Adri Pensaba que me estaban persiguiendo Pero no Pero puedes grabar esto Ah Que lo que tenía que grabar Era la persona Llevándose ese cadáver Vale No 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 voy a poder No voy a poder registrar Esto a tiempo Espérate ¿Puedo cargar la partida? ¿No puedo cargar el punto de control O algo de eso? Pues me he perdido esa grabación Me cago Hostia No Hostia ¿Y yo qué hago? No me comáis Yo no he hecho nada malo Salto por encima O algo Que vienen No puedo escapar Eso Iros 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 A tomar por culo Un rato Iros A tomar por culo A mi Dejadme tranquilo Tengo muchas preocupaciones Encima Como el monstruo ese Que se ha cargado A nuestro compañero Antes Que pinta Que va a ser un enemigo Que nos va a dar la lata A lo largo del juego ¿Eh? Lo presiento Va a ser algo Que lo que va a ser difícil Convivir Ah Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Había que esperar A que se fueran Y luego Por aquí Corre Corre Primo Corre Es que Agáchate por aquí Dios Rejoice En el despedido De la sangre De la sangre De la sangre De la sangre Dios ¿Qué hago? Me voy a la torre de agua Uh Vale Me puedo acostar ahí ¿Pero para qué? ¿A por allí? Oh Dios La peñita rica Pero dejad de mirar Hacia aquí Hijos de puta Chua Es enemigo Por todos los lados Tío Mierda Oh Pila No 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 Lo conseguimos Toma ya Vamos 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 Corre 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 Entra 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 Me cago Nunca puedo entrar en las casas Tío Se ve muy mal Lo de entrar en las casas Por lo que veo Todo sigue corriendo A lo mejor funciona Coño Había un enemigo ahí Había un enemigo ahí Y ahora ¿Qué hago? ¿Por aquí? Sí ¿Cómo hay tracto? Ah Vale Abre la Jodida puerta Abrimos No sé si avanzar un puto de control más O no Hostia puta Estoy muertísimo Hostia me paro a la hora de curarme Me había olvidado de eso No lo veo Esa maldita rueda Hostia pero si he vuelto aquí He vuelto a donde estaba He vuelto a donde estaba Y me mate No sé qué estoy haciendo No puedo ni mover No sé por qué puedo mover Un objeto de estos Cuando me está persiguiendo Tío Ahora eres barrio ¿Puedo mover una caja? ¿En un lugar donde hay enemigos? Tengo que esperar a que se vayan Entonces Porque otra cosa No No Yo pero es que Yo vi a este Y luego había otro por aquí Detrás Tío O se va O creo que no se puede continuar Pero si no se va Hombre ¿Qué me estás contando? Ocultarse Me oculté tarde Hombre Me oculté tarde Me oculté tarde No sabía que fuera a venir Hace aquí Me tocó aprender Ah No tenía visión nocturna Tío Mira por aquí hueco No Tengo que aprenderme un poco A este lugar Tío A ver Saca esto Pero con la luz Vale A ver un poco Cómo es la zona Vale Vale A ver Está el tío Esto por aquí Joder macho Joder Si pudiera cargar Ese punto de control Lo hacía Ok No puedo sobrevivir A estos enfrentamientos Una opción Para punto de control Tío No sé Yo creo que es básico En un juego de este estilo Yo no digo Que me permitas Guardar donde quieras Para cargar Punto de control Ya que Sé Que voy a morir Que menos ¿No? Para hacerlo más rápido En fin Dios Vaya zona más dura ¿No? Es que es que Te seguirá Tío Y luego vienes de aquí Que no puedo hacer nada Coño Pues nada Tendría ocultarme Nada más Venir aquí Es que creo Es que creo que Hay que mover esto Y ir hacia arriba Tío Y eso con enemigos Aquí al lado Pues como que no Claro que sí Hombre Que me lo creo Que he sobrevivido What the fuck ¿Y ahora qué? ¿Qué? Pero 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 Si por aquí No hay salida Tío O si la hay Ah mira Por aquí Por donde la paja Más falso Que no me hayan matado Me han dado como Tres o cuatro toques Y no me han matado Muy bueno 7 de enero Hoy han enviado A tres más A vivir entre los agostados Tienen pústulas tan coloradas Que no se pueden disimular Entre todos Tienen a siete hijos Papá Noz Los he enviado Junto a los demás A mi cuidado Junto a los demás A mi cuidado Ahora tengo Más de 40 huérfanos A mi cuidado Que me quieren con locura Como solo pueden querer Los niños abandonados Que son Que son vulnerables Y dependientes Y yo los quiero a todos ellos Ya que nunca tendré hijos propios Y tengo mucho amor Y tengo mucho amor que dar Cuando Dios también los abandone Estaré junto a ellos Para aliviarlos y guiarlos ¿Qué significan estos sueños? Pensaba que no iba a poder leerlo Y todo Espérate ¿Por dónde es? ¿Por aquí? ¿No? Están todos los enemigos por abajo Pero es que no me fíe A su rostrillo clavado en la paja Pensaba que había un objeto flotando Algo ¡Ah! ¡Hay que tirar de la cadena esta! ¿En serio? Dios Es como si estuviera haciendo yoga Pero en realidad El yoga no No está en su vida ¿Vale? Digamos que el yoga No es parte de esta persona Cuidado, cuidado, cuidado Saltamos por el otro lado ¡Uh! Vale Parece que le ha servido de algo Al fin y al cabo Para Hacer lo del yoga ¿No? Le ha servido hacer el yoga Pero solo Para hacerme el mal Bueno pues vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Creo que ya llevo un rato Y joder Hemos avanzado mucho más Que en el primer vídeo Así que me alegro Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos con más aulas Dos En un futuro próximo Espero que sea pronto Y esas cosas Bueno Esta serie supongo Que la colgaré a un vídeo por día Si la logro terminar O logro hasta cerca del final Así que Eso Vaya Vaya cola Más aterciopelada Que se gasta este cerdo ¿Eh? Porque No, este caballo Mejor dicho Porque está muerto Y está ensangrentado Y tal Pero la cola La conserva perfecta Como si estuviera recién peinada Adiós